Fue la primera vez Que creí realmente en el amor La primera mujer Que destrozó mi fe y mi corazón Decirte quiero Para que todo es un juego Nunca pensé que tus labios No fueran sinceros Lloré, lloré Cuando te vi con otro Ahora lo sé Soy un perfecto tonto Quise pensar En imaginar cosas Pero morí Cuando el beso tu boca Fue la primera vez Que creí realmente en el amor La primera mujer Que destrozó mi fe y mi corazón Decirte quiero Para ti solo es un juego Nunca pensé que tus labios No fueran sinceros Lloré, lloré Lloré, lloré Cuando te vi con otro Ahora lo sé Soy un perfecto tonto Quise pensar Que imaginaba Que imaginaba cosas Pero morí Cuando el beso tu boca Música Gracias por ver el video